Porque si te supieras cuánto te dan, estarías conmigo. Si quieres volver yo te esperaré, por favor no te vayas, en mi vida amor, sé que no te hay que ver, escuchas por este dolor, que te deja en el corazón. Pero si quieres estoy dispuesto para que regreses hoy, para que regreses hoy. Y es que no puedo más estar solo, sin tu amor, nadie me comprende. Y es que no puedo más estar solo, sin tu amor, nadie me comprende. Como tú, como tú. Hace tiempo atrás que yo esperé una respuesta a tu amor, pero no resultó. Pero si quieres estoy dispuesto para que regreses hoy, para que regreses hoy. Y es que no puedo más estar solo, sin tu amor. Nadie me comprende. Y es que no puedo más estar solo, sin tu amor, nadie me comprende. Como tú. 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 Como tú.